Muy buenas tardes, el Programa Estatal de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, una vez más presente en la Feria del Libro Yucatán 2022. En esta ocasión haremos una cápsula con el escritor yucateco, el doctor Edgardo Arredondo Gómez, ortopedista y uno de los escritores más secundos de la actualidad yucateca. Paul Oster dice que necesitamos desesperadamente quienes nos cuenten historias, tanto como el comer, porque nos ayudan a organizar la realidad e iluminan el caos de nuestras vidas. Esta ha sido la tarea del doctor Arredondo, acercarnos a distintos tópicos y describirlos de tal manera que nos envuelve con sus letras. Bienvenido, muchas gracias por cooperar con el Programa de Convivencia de la CGEI, doctor. Muchísimas gracias. Pero antes que nada, quiero agradecer al Programa de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán para la FILEI 2022. La invitación que me hicieron, pues bueno, pues decir que créanme que así como hay quien dice que leer es un placer, pues escribir es doble placer, pienso yo. Cuando comencé a escribir, bueno, pues yo hago un cambio de lo que es la escritura, vamos a llamarle científica, si se puede decir. Yo aparte de ser médico, pues fui investigador y tengo algunos artículos científicos publicados por allá. Pero siempre me sentía yo como amarradito de manos. El lenguaje científico es muy ecléctico, muy cartabonero. Y era muy curioso porque yo cuando llegaba a las conclusiones de los trabajos, mi asesor, el doctor Emilio Pavia, siempre me decía, oye, eres demasiado literal en tus conclusiones. Citaba textualmente, mira, fíjate esto de acá. Este procedimiento va a cambiar dramáticamente la vida de las personas. No puedes poner eso, no es una novela, etcétera. Y al final siempre el cotorreado decía, deberías escribir novelas. Pues en medio que como que le hice caso, en medio como que no, hace aproximadamente, pues ya dos años, un día me decido a escribir lo que viene siendo el primer capítulo de mi primera novela, Detrás del Horizonte, como una especie de puntada, ¿no? Porque le dije a mi hijo, yo te voy a hacer el primer guión para tu primera película. Él es comunicólogo, dice que va a ser cine luego. Y salió el primer capítulo, Detrás del Horizonte, se lo di para leer. Él, desde luego, es un milenio. Y lo leyó para empezar que ya fue ganancia y su comentario profundo fue chido. Entonces yo me sentí muy afortunado con el comentario de chido de mi hijo. Y me sentí halagado, viniendo de un milenio. Y pues ahí se dio, salió el primer capítulo, Detrás del Horizonte. Y de ahí vinieron las demás, ¿no? Ahorita, pues ya llevamos con todo y la pandemia que nos interrumpió a todos, creo yo. Llevamos cinco novelas. Tenemos un anecdotario. Tenemos una compilación de cuentos. Vamos a decir que tenemos en imprenta ya la sexta novela que se llama El Cuarto Siete. Que vamos a decir, es una novela corta. Mi primera novela sobre género de horror, por cierto. Tenemos ya también en la fila mi segunda producción de cuentos, que hasta ahorita se van a llamar Los Irreverentes. Posiblemente le cambiemos el título. Y estamos trabajando sobre lo que viene siendo mi séptima novela, que es La Cacería. Que se trata acerca de la fiebre amarilla, de cómo la comunidad médica derrotó a esta enfermedad, que era terrible. Y lo que pasa es que como es multilateral, vamos a decir, y ocurren muchos panoramas, pues estamos haciendo ahora una investigación muy sesuda. Investigación científica del tema, créanme que es más que abundante. Sí hicieron hasta películas. Pero pues novelar, en tanto, cuestión científica, pues aparte que es muy entretenido, pues tiene su chiste, ¿no? Bueno, los temas yo creo que van en relación con mi profesión. A mí alguien me decía que si no hubiera sido yo médico o que si hubiera escrito desde los 30 años, porque pues me considero un escritor tardío. Yo después del tostón comencé a escribir y me dijeron que si hubiera sido yo estaría yo mejor que ahora, no lo sé, ¿no? Yo no sé si sería peor o mejor, lo que sí sé que sería diferente. Y me refiero a que mis 30 años de profesión en la medicina me acercó mucho al lado humano del dolor, del sufrimiento, del devenir diario de la gente. Y yo creo que los temas van surgiendo y eso se puede ver en muchos de los cuentos que he escrito. Los temas realmente de las novelas, pues detrás del horizonte yo digo que es una novela que trata acerca de la amistad, ¿no? Y que la amistad no tiene fronteras. Pues el médico sicario que la escribí en solo seis meses, pues me apoyó mucho el hecho de que el personaje, pues es un médico, es un ortopedista, que se me involucrado con un cártel de narcos y aquí hay que decir que es un relato basado en hechos reales. Mis compañeros del norte, después del 2006 vino esta locura de la guerra del narco, ellos sufrieron mucho. Me pasaban sus vivencias y aquí en esta burbuja que estamos de tranquilidad, que es Yucatán, pues yo en Gallola me puse a escribir este relato. La primera persona, que es el que más satisfacciones me ha dado, es en un momento determinado, pues tal vez la novela más conocida. Y después de eso vino, me llamo Juan, la historia de dos homónimos, Juan Hernández Hernández, Bungo, que para mí es una historia preciosa acerca de los misioneros que se fueron al África. La segunda parte de Sin Miedo al Destino, que es la segunda parte de Médico Sicario, que alguien me dijo al oído, oye, si se lleva esta película o serie, tienes que empezar en una segunda parte. Y vino la segunda parte. Y algo que yo disfruté mucho, que es un anecdotario en mi vida de 30 años de médico, que se le puso de título los 10 consejos que nadie me pidió, pero me valen madres, vine a darlos. Que, pues ahora sí, estamos a punto de presentarlo, no sabemos todavía. Pero estoy muy contento porque un maestro de ética de la facultad va a opinar del tema. Y yo creo que es una forma lúdica de hablar acerca de la ética de la medicina. Pues proceso creativo, estrategia para escribir, ¿realmente? No, o sea, yo comencé a escribir, obviamente, con muchos errores. He ido corrigiéndolos solos en gran parte porque, pues, me han echado la mano. La segunda novela, me acuerdo que con la maestra Rosangel y Carana, pues, me daban mis clasescitas allá en Chile. Y me ayudó muchísimo. Después de Me Llamo Juan, yo siento que comienzo a dejar de hacer errores. Y no tengo realmente una estrategia así para escribir. No sé cómo lo harán los otros escritores. Que ahí me voy, se clavaba una botella de whisky y luego escribía, ¿no? Yo me tomo una cerveza y me quedo a dormir, ya no me sale nada, ¿no? Entonces, yo creo que no hay un horario para escribir. De repente fluyen las ideas. A veces estoy manejando, haciendo un alto. Y está viniendo en mi cabeza parte de alguna escena. Los que conocen de literatura dicen que yo tengo... Yo soy muy de ambiente al momento de escribir. Que tengo facilidad de lo que es solvencia narrativa. Y que el lector se transporta muy fácilmente a las escenas que yo manejo. Hay quien dice que lo que yo escribo tiene mucha adaptabilidad cinematográfica. Por eso, ¿sí? Obstáculos. Los obstáculos propios de una carrera que no manejas. Que comienzas a andar en ellas. Me supe rodear de gente muy linda. La Sede Culta me ha apoyado desde el época. Oye, don Relán Guillermo hasta las actuales de la maestra. No ha tenido ningún problema. Me han apapachado. Y pues en ese ambiente de la escritura en donde va surgiendo... Yo creo que Yucatán es tierra sobre todo de poetas. Estamos viendo cada vez más gente que cultiva el género del cuento y la novela. Y yo creo que eso nunca se va a acabar. Y esto para rematar, pues yo quisiera decirle a las generaciones nuevas. A los jóvenes escritores. Que desde luego, para empezar, lean mucho. Para que luego puedan escribir. Prácticamente me atrevo a decir, coman mucho para que sepan cocinar. O escuchen mucha música para que un día puedan tocarla. ¿Sí? Sería mi comentario. Muchas gracias por su atención.